Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo super especial que sinceramente no tenía pensado realizar, pero justo cuando he terminado de grabar los vídeos para hoy, me he metido en Twitter y he visto un hilo de KidNerdUK, ¿vale? Este chico ha compartido un hilo en Twitter que me ha llamado mucho la atención, o sea, me ha llamado muchísimo la atención y al verlo he decidido hacer este vídeo, ¿vale? Reaccionando a este tuit, porque la verdad es que es muy, pero que muy interesante. Antes de enseñaroslo, quería deciros que ayer se presentaron un montonazo de equipaciones de la MLS. Yo he hablado en el canal de la primera equipación de los Ángeles Galaxy, de la primera equipación de los Ángeles Fútbol Club, de la segunda equipación de los Red Bull New York, o sea, hemos hablado de un montonazo de equipaciones. Y ayer por la tarde no pararon de presentarse equipaciones. Y este tuit que ya estáis viendo en pantalla tiene mucho que ver y viene provocado por el lanzamiento de las equipaciones. Porque, o sea, viene provocado por el lanzamiento de las equipaciones de la MLS. Porque ha habido algo que a la gente no le ha gustado mucho, ¿vale? Las equipaciones son preciosas. Es decir, Adidas había dicho que esta iba a ser una temporada de transición, pero están haciendo auténticas maravillas y han hecho unas equipaciones muy bonitas. Pero hay algunas equipaciones que no ha gustado mucho. Este es el tuit. MLS Authentics vs Réplicas. Vamos a traducirlo. Los Anders Hendrix y el nuevo Galaxy, o sea, Los Ángeles Galaxy, han resultado un abismo entre los dos en la... Bueno, no sé lo que pone. En plan, lo traduce súper mal, tío. El Twitter este. O sea, lo traduce muy mal. El caso. Esta es la nueva primera equipación de Los Ángeles Galaxy. A mí me sorprendió porque yo hice un vídeo de esta equipación. Entonces, alguien la había visto a la venta en alguna tienda y tomó una imagen. Lo que pasa es que a mí lo que más me gustaba de la equipación era lo de las mangas, ¿vale? Que tenía las estrellas. Porque el escudo de Los Ángeles Galaxy se caracteriza por tener una estrella y esta estrella se ponía en las mangas. Pero solamente en las mangas. Resulta que ahora han estrenado en la equipación y también está en el cuello. Y claro, es que está en el cuello. Pero solamente está en el cuello de la equipación Authentic. O sea, ya sabéis que hay distintas gamas. Está, por ejemplo, la HeadDry y la Aeroready, ¿vale? Entonces, yo creo que allí las llaman Authentics y Réplicas. Aunque yo creo que también son HeadDry y Aeroready. O sea, la equipación HeadDry, que es la equipación de gama más alta, tiene el cuello con estrellas. Y la equipación Aeroready no tiene estrellas en el cuello. Entonces, por esto ha venido... O sea, por este hecho, este chico ha hecho este hilo. ¿Vale? Porque hay muchísimas diferencias entre la equipación Auténtica y la equipación Réplica. ¿Vale? Y de esto va el vídeo. Ya sabéis que, bueno, ahora se llama mucho lo de hacer equipaciones de aficionado y equipaciones de jugadores. ¿Vale? Porque muchas veces los jugadores llevan equipaciones que no tienen los aficionados. Y ahora muchas veces las equipaciones de los jugadores se están poniendo a la venta. Por ejemplo, Nex lo hace y el precio es excesivo. O sea, por una equipación no se puede pagar 130 euros por una equipación, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, os hablo de la equipación de la Leti. La equipación, la primera equipación está en versión gama alta, que es la que utilizan los jugadores, y te vale 130 pavos. Luego está la versión aficionado, que tiene menos tecnologías y que te vale algo menos. 90, que sigue siendo caro, pero es que más caro es 130 euros. Y, bueno, lo que ha hecho la EBLS es sacar equipaciones auténticas y réplicas. Y hay una discriminación tremenda. O sea, tremenda. ¿Vale? Yo entiendo que, o sea, a mí me parece normal que la gente no pueda comprar equipaciones auténticas. Porque yo, por ejemplo, no podría comprar equipaciones auténticas. Valen un montonazo de dinero. Un montonazo. ¿Sabes? O sea, 130 euros por una equipación de tu equipo. Cuando tu equipo tiene tres equipaciones, imagínate que te gustan las tres. 130 por tres. Hay que estar mal de la cabeza. Entonces, eso... O sea, yo me puedo comprar una equipación de aficionado. Pero ahora lo que está haciendo la marca Vias y un montonazo de marcas es que están, o sea, están comenzando a discriminar la versión del aficionado. Es decir, están creando diferencias para que la gente se vea obligada a comprarse la equipación más cara. ¿Vale? Es lo que están haciendo. Y claro, aquí ya comenzamos a verlo. El City Sounders. ¿Vale? Esta es la versión aficionado. Y esta es la versión... O sea, no. Esta es la versión... Esta es la de aficionado. Bueno, no. Esta es la de... O sea, la de jugador. Y esta es la de aficionado. Como bien veis, mirad las mangas. Las mangas son completamente verdes. Aquí no. Está el logotipo de la MLS. La publicidad. Y hay azul. Hay azul. Luego, mirad, por ejemplo... O sea, las tecnologías son distintas. Aquí, en la de aficionado, no hay detalle aquí. Y en la de jugador sí que hay detalle. Hay una discriminación que flipas. O sea, aquí ya se ahorran de terminar la equipación. Es como que ponen la equipación a medias. Hay detalles que no ponen. No ponen ni el azul en el final de las mangas ni el detalle de aquí. Y luego se ve que es una equipación mucho más inferior. Y sobre todo, mirad el acabado, ¿vale? Esto siempre se ha tenido en cuenta. Y siempre era una de las diferencias, tío. Pero es que ya... O sea, la de aficionado no te pone ni el detalle aquí atrás. Ni el acabado de las mangas. O sea, te dejan la equipación a medias. Esta es la del City Sounders. Ahora nos vamos a la de Los Ángeles Galaxy. Que es que es para llevarse las manos a la cabeza. Esta es la que yo filtré. Me refiero, yo encontré una imagen de esta equipación. Y esta es la de aficionado. Como bien veis, solamente tiene estrellas. Aquí. Solamente aquí. Y mirad el cuello como es. Pues luego, la de jugador. Mirad el cuello como es. Mirad el interior de la camiseta como es. Y mirad como es. O sea, mirad las diferencias que hay. ¿Sabes? Entonces, están obligando a la gente a comprarse la equipación más cara. La que vale un pastizal. Están obligando a la gente a hacer eso. ¿Por qué? Porque están quitando detalles de las equipaciones de aficionado. ¿Para qué? Para que los aficionados se vean obligados a comprarse esta equipación. La más cara. Luego nos vamos a la del Charlotte. ¿Vale? Mirad. Esta es la de jugador. Tiene detalles aquí. Aquí. Y en el cuello. Pues la de aficionado no tiene detalles en el cuello. No tiene detalles en el cuello. No tiene. O sea, es que esto es discriminación, tío. Y esto tendría que ser ilegal. Mira. La del Portland Timbers. Mirad. Esta es la de aficionado. O sea, esta. Perdón. Esta es la de jugador. Y esta es la de aficionado. Solamente hay que verlas, tío. O sea, aquí no hay nada. ¿Vale? O sea, aquí es cierto que tampoco. Pero. Mirad el interior. Aquí no hay nada. En la de aficionado. Y en la de jugador sí que hay. Es horrible. O sea, esto me parece muy, pero que muy feo. Luego, la de los New York Red Bull. Mirad la parte trasera. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. El acabado de las mangas. Aquí hay blanco. En la de aficionado. O sea, en la de aficionado no hay blanco. Esto es una discriminación. Y me parece súper feo. New England Revolution. Es que mira. Es que se carga en la equipación. O sea, a mí me parece esto alucinante. Mira el cuello de esta equipación. Es que esta equipación mira cómo cambia. La de aficionado es así. Y la de jugador mira cómo es. Tiene rojo. Tiene rojo. Tiene rojo. Azul, azul y azul. La parte trasera. Detalle. La de aficionado no tiene detalle. Entonces, esto te lo juro que está muy feo. O sea, está muy feo. Y hay que ser muy rata. Muy rata. Si no directamente, solo saca gamas de aficionado. Y di que eres un cerdo. Y que solo pones equipaciones a 130 pavos, tío. Pero no hagas esta discriminación a la gente que no puede permitirse una equipación de gama alta, tío. Colorado Rapids. Mira el cuello. De la de aficionado. Mira las mangas de la de aficionado. Y ahora mira. La de jugador. Es que claro, es que... Y siguen, eh. Y siguen. La última, ¿vale? Austin FC. Mira lo de dentro. Mira las líneas. Mira el acabado. Ahora vamos aquí. No hay acabado aquí. Eh... O sea. Es acojonante. ¿Y lo de dentro? Bueno, lo de dentro un poquito. Pero a mí eso me parece ilegal. Y es lo que está haciendo Adidas. Esto lo está haciendo Adidas. Y es algo que se va a convertir en tendencia. Van a ir discriminando la versión del aficionado. Y potenciando la versión del jugador. Es que antes la decoración al menos era la misma. Solamente había diferencias tecnológicas. Que se podían apreciar, sí. Pero eran diferencias tecnológicas. Ahora hay diferencias decorativas. Y tío. O sea, son unos ratas. O sea, son unos ratas. Ahora, si quieres tener la equipación que tiene tu equipo. La misma. Vas a tener que pagar 130 euros. Y con el tiempo. O sea, con el paso del tiempo. Irán subiendo los precios. Porque ahora, por ejemplo, tío. La versión jugador del Atlético de Madrid es exactamente igual que la de aficionado. Lo único que cambian son las tecnologías. Pero el diseño es exactamente el mismo. Pues ahora lo que está haciendo Adidas es quitar diseños. O sea, quitar aspectos de la de aficionado. Y potenciar la versión de jugador para que la gente, si quiere tener la equipación de su equipo. Tal cual la utiliza su equipo. Se tenga que comprar una equipación de 130 pavos. Otra vez. Es que, tío. Que hay que ser ratas. Hay que ser ratas. Y esto es una auténtica vergüenza. Una auténtica vergüenza, tío. Os lo juro. Qué mala vibra, tío. De qué mala hostia me pongo. Espero que os haya gustado el vídeo. La verdad es que no he comunicado nada que sea bueno. Porque esto no es una buena noticia. Esto no es una buena noticia. Y ya han comenzado en la MLS. Verás. En la temporada 2022-2023. En la Liga. En la equipación del Madrid. En la equipación del United. Verás. Y de momento la que más se está canteando es Adidas. Porque Nike, quieras o no. No se está canteando tanto. O sea. Lo está disimulando un poco. ¿Sabes? Pero es que Adidas. Mirad lo que ha hecho. O sea. Por tercera vez. Adidas tiene tres rayas. Pues toma. La tercera. Es que, tío. Hay que ser rata. Nos vemos en la próxima, chavales. Chao. 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 Gracias.